¿Qué es la charla de la Secretaría? Pero también es interesante que todas esas políticas nos las transmitan, así el municipio acompaña a la Secretaría en todo este emprendimiento que ha tomado. Y bienvenido sea, por eso, bueno, lo dejamos al ingeniero que nos explique cómo va a orientar la charla. Sí, la primera pregunta que teníamos es que justamente el uso racional en invierno no da frío y en verano calor es el gran problema. Perfecto, sí, en realidad la charla intenta brindar una serie de herramientas, de conocimientos para que la gente pueda tener una conducta más apropiada y sin sufrir, sin que les dé calor en verano y frío en invierno, poder generar algún tipo de ahorro en las facturas de gas y electricidad. Claro, usted nos explicaba, donde pasamos frío y calor fundamentalmente con el ahorro. Exacto, el concepto de ahorro viene asociado al no uso del recurso. La charla esta no va a tratar sobre el ahorro, sino va a tratar de brindar algunas otras herramientas un poco más inteligentes para ver si podemos hacer o bien eficiencia energética, que tiene que ver con lo tecnológico, o bien uso racional, que tiene que ver con la conducta. Entonces, mezclando esos otros dos conceptos y tratando de prescindir del ahorro, ver si alcanzamos los mismos objetivos. ¿Las conductas a corregir hacia grandes rasgos de lo que nos pueda adelantar? A ver, las conductas van desde el uso adecuado del termostato del aire acondicionado, se hizo una campaña muy fuerte con 24 grados en verano, eso es algo que todo el mundo sabe, hasta cuestiones también obvias como si tenemos un día soleado y la persiana cerrada, tratar de dejar que ingrese la luz natural para evitar, digamos, tener prendida la luz artificial para desarrollar una actividad. Y hay también cuestiones más escondidas, o que la gente no sabe, como el, por ejemplo, el apagado de los pilotos, tanto sea de los elementos como el televisor o los electrodomésticos, y también el piloto del calefón, si es que tenemos un piloto de un calefón, dado que, por ejemplo, la energía que se gasta con el piloto de un calefón todo el día encendido equivale a la energía que gastamos en una ducha normal. Y la energía que gastamos en el piloto del televisor durante las 24 horas encendido equivale a 4 horas de mirar televisión. Entonces nadie dejaría abierta la ducha, el doble de lo que normalmente la usa, ni dejaría prendido el televisor 4 horas por día porque sí. Tal vez ahora, conforme lo que se dictamine, porque no está en lo cultural, al menos en Argentina, apagar el piloto o la luz testigo del televisor y todas esas cosas. Exacto, a ver, los cambios culturales son generalmente lentos. Con el califazo, puede ser también. A ver, las coyunturas en general tienden a forzar el aprendizaje, pero sí, yo soy consciente de que un cambio de conducta lleva tiempo, y bueno, de lo que se trata en estas charlas es de brindar herramientas para que se internalicen esas conductas y que de a poco se vaya cambiando la manera de que nos comportamos, y me incluyo, con el uso de la energía. A veces uno deja en la máxima potencia el calefón, total después la mezclo con fría. Bueno, también esa es otra cuestión que se puede corregir, es una cuestión de conducta y por lo tanto de uso racional de la energía. Sobre todo esto es lo que se va a hablar hoy, muchas cosas más. Sí, por supuesto, hablaremos también bastante de la cuestión tecnológica, tanto sea de los equipos de climatización, aire acondicionado y calefacción, que llevan gran parte de nuestros recursos de las facturas eléctricas y de gas. Hablaremos también del uso de agua caliente sanitaria, un poco lo que vos decías, de las tecnologías para eso. Hablaremos de iluminación, distintas tecnologías, incandescente, bajo consumo, LED, ventajas, desventajas de cada una y también del uso de otros electrodomésticos, heladeras, televisores. Gracias. 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 Gracias.